Dímelo al revés, Alfredo Esta vez yo quiero enloquecerme Amanecerme Dímelo a ver si me mueve Esta vez yo quiero enloquecerme Amanecerme Venga Aunque sueña la que se enamora Pero con piel me descontora Cuando estoy cortito, todavía cámbiame con yo Aunque no te da sueño la que se enamora No sé qué puedo hacer ahora Porque lo que siento me parece que es amor Yo iba a salir, pero no sé por qué esta noche Algo me dice, chica, no me dejes solo Que no sea mala, que por qué te enamoro Dímelo al revés Si puede que esta vez yo quiero enloquecerme Amanecerme Dímelo otra vez Si puede que esta vez yo quiero enloquecerme Amanecerme ¡Allá arriba! Amanecerme Suena la que se enamora Pero con piel me descontora Cuando estoy cortito, todo cambia de conmigo Aunque no creas Suena la que se enamora No sé qué puedo hacer No sé qué puedo hacer ahora Porque lo que siento me parece que es amor No sé qué puedo hacer No sé qué puedo hacer ahora No sé qué puedo hacer ahora No sé qué puedo hacer No sé qué puedo hacer ahora No sé qué puedo hacer 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 Enamorados 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 ¡Ay que sí!